Gracias señores por estar nuevamente con nosotros en Sosobrita Music Radio, el mejor contenido que se hace en República Dominicana para el mundo hoy, comentario picante. Yo soy Raimundo Rodríguez, Rayo Music, sígueme. Dígame Soso, ¿qué tenemos? Arroba Rayo Music RD para que lo sigan, señores. Ayúdenlo ahí, al loco, ayúdenlo ahí. Señor, oigan lo que hay. Ahora mismo hay una camada de comunicadoras en diferentes medios que están teniendo la aceptación del público. Y en este video yo quiero debatir aquí con mi hermano Rayón, ¿cuál es la más sobresaliente actualmente de todas las mujeres que están en los medios? Dígase la presentadora de televisión, la que hacen controversia, la de los canales de YouTube y etcétera. Mi hermano Raimundo, ¿usted me puede decir algunas de las mujeres más destacadas en este momento de la comunicación de toda la área que usted no tiene más conocimiento que yo? Mira, yo voy a ir mencionando en base no solamente al momento que están viviendo cada una de las comunicadoras, sino a la trayectoria. Cuando tú comienzas a mencionar esas mujeres de la comunicación del país que han logrado estar en todas las etapas, bueno, hasta la actualidad, usted tiene que mencionar una que se llama Joni Estrella, que es una súper talentosa mujer presentadora, animadora, ha estado en diferentes programas del top, lo top top ha estado ella. Actualmente está haciendo radio y allá no solamente pues hace programas, no solamente hace comentarios de espectáculo como hacen algunas, sino que también hace comentarios de política y es una mujer polifacética que aparte es actriz, bailarina y canta y hace muchísimas cosas. Joni Estrella, que para mí, para mí es una de las mejores. Otra que cabe destacar, una comunicadora muy dura que vino desde el extranjero con una escuelita muy dura llamada La Mega de allá, de los Estados Unidos, y es Jessica Pereira. Actualmente ha estado en varios de los programas, todo estuvo en Extremo Extremo está con su propio proyecto que se llama Jessica en Punto, que lo dan en La Bacana, pero también tiene su canal tiene varios canales en este caso y ha logrado pues calar en el gusto del público y es una de las más rentables con un proyecto que va muy pero muy bien Jessica Pereira viene siendo como la segunda que yo estoy mencionando a otra que cabe destacar que ha tenido un buen momento, ahora mismo cambió de casa es Amelia, Amelia Alcántara que pues todos saben que antes estaba en Sin Filtro que logró ser un proyecto en el cual pues ella arrancó y ahora está con Luini, ha tenido un buen momento y independientemente de los vaticinios de muchas personas que pensaban que ella iba a caer muchos decían que ella se iba a descular claro que se iba a descular cuando salió del edificio rojo pero con Luini ahí en Power 103 pues ha seguido dando la batalla y ha logrado mantenerse en el gusto en el programa que están haciendo Fogarate sí pero en ese mismo ámbito de Amelia ya ella ella estaba también en el programa de este muchacho que era Mario de Wilson Suel y ya no está ya no está y ya no está hoy sale comunicado y estaba viendo como que Luini estaba diciendo como que ya estaba ahí se por palvando donde ella vino y como que como que estaba como por demandarla no sé porque ahora están locos porque ella vuelve a donde estaba claro no de hecho él dijo públicamente el del edificio rojo dijo que estaba dispuesto a ponerle un proyecto de ella que ya ella no fuera parte de de Silfiltro nuevamente sino que le que estaba dispuesta dispuesto a ponerle un proyecto de ella donde ella pues contratara o tuviera el equipo que ella deseara para estar en un programa de ella sola es mucho los ofrecimientos que está haciendo y sin duda esos fueron uno de los peores pasos que dio este comunicador y empresario al al dejar ir ese gran talento que tiene esa joven porque independientemente de lo que muchos dicen ella tiene una conexión muy dura con el público y eso no se le puede quitar ni se puede dudar otra que cabe de mencionar es eh Carol Brito eh todos la conocen estuvo en el programa como se llamaba el programa la acción 13 y también en la máxima radio show en la máxima radio show luego pasa al edificio rojo y está en Sin Filtro pero ahí está prácticamente en una batalla acampal contra su archirrivalo archienemiga que en un momento trabajó con ella que se llama ¿cómo que se llama esta? eh Vitaly Sánchez Vitaly Sánchez que se me fue el nombre ahí discúlpenme y eh ella está en las dos en el programa aunque Vitaly también hace intervenciones o está también en el programa de a los foques radio show estas son las comunicadoras que están en el momento eh no hay más hay más hay más ah no está también Gabi de Sangre que aparte aparte de que está en el programa eh de esto no es radio está presentando o es una de las principales presentadoras del programa de extremo extremo en su nueva versión en su nueva temporada y lo está haciendo bastante bien ¿quién más se me quedó? hay varias comunicadoras por ejemplo Ana Carolina volvió al ruedo nuevamente volvió al ruedo nuevamente está junto a Amelia y el equipo de Luini en Fogarate y es una comunicadora que a pesar de que duró mucho tiempo fuera del aire pues la gente le ha dado un cariño y le ha dado eh un apoyo bien fuerte tú sabes que resaltar eh de que la primera oportunidad de radio se la dimos nosotros a ella que ella lo dijo claro claro a donde quiera que me ve me recuerde esa parte y eh eh un día antes de entrar al programa que entró un jueves recuerdo eh era un miércoles y nos tocó animar en esa semana a presentar el lápiz en Baní y ella pues me felicitó en el aire y todo porque dijo wow este muchacho a pesar de que no tiene todo toda la exposición que yo tengo tiene madera para para dar la talla a nivel de animación hay más mujeres también que están sobresaliendo en el medio por ejemplo Jenny Blanco sí ella ella Jenny Blanco y también como que se llama la otra Carolyn Aquino también que tienen un nuevo proyecto que la estamos viendo que está en el faranduleo se están actualizando ella con el faranduleo con la mujer y con la vaina respondiendo y haciendo controversia claro que sí otra que le están mencionando mucho entre las comunicadoras que tienen mucha visibilidad que la gente le da mucho seguimiento es Deni Peña ahí sí de hecho ella estuvo también en el programa de la opción 13 y luego pues pasa el edificio rojo y ahora pues está teniendo un rol más responsable más responsable no no más responsable respondiéndole a todo el mundo y metiéndose en la ola también algo que mucha gente ha criticado pero que sin duda está logrando su cometido ya que la joven pues está dando los números también hay otra más también que es de la farándula de página la que tuvo el problema con Yailin Fogón claro Fogón que aparte de sus redes que se llaman de ese mismo nombre pues está haciendo un excelente trabajo en el programa de Luini Corporan el show de Luini Corporan en las mañanas sí también hay otra que está con con ellos ahí Kenny Valdés no 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 esa Kenny Valdés no 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 refrégueme la memoria no sé quién es periodista tiene muchos años haciendo y me disculpan por minorancia no no porque prácticamente no es su área ella tiene mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación una excelente periodista una excelente relacionadora pública que bien que bien pues está haciendo un buen trabajo en un programa que ella tiene propio ahí en en Super Q y también pues en el programa del show de Luini Corporan por la mañana ahí en Power 100 la que yo le digo una que está también junto a Ana Carolina ahí en el show de Luini una que se me olvida el nombre de ella que ella se hizo viral trabajaba en el programa de Pachadi que ella se había hecho la reestructuración vaginal para ser virgen de nuevo que se hizo viral por eso que no me recuerdo bien el nombre de ella pero que está actualmente si está en el programa de del vino junto a Ana Carolina está Ana está el personaje de la está Fogón no no Fogón no está con Ana Carolina Fogón está en las mañanas en el show de Luini ok que son dos programas diferentes tiene dos programas diferentes tiene uno a las 5 de la tarde que es el que se llama es el que la que digo está en la tarde que en la tarde está en la tarde junto con con Ana Carolina esa es esa es la otra presentadora la que tuvo el problema con Mami Jordi que Mami Jordi que le frenó con un bate la jipeta que ya no salió que eso se hizo viral pero esa esa es la de Santiago la que ella le hizo esa vaina fue la de Santiago esa tú estás confundido bueno estoy confundido con ella ustedes saben que yo digo yo sé cuál es que se hizo viral porque se había hecho una operación en su parte para ser para ser virgen de nuevo yo sé cuál es ella fue presentadora del Pachá pero el nombre se me escapa ahora mismo ella trabaja también en el programa de Luini en la tarde enfocarte wow se me fue el nombre si se me fue el nombre se me fue el nombre cuál es cuál es más entonces continuamos de las mujeres que están en el medio que podamos sobresaltar Sandra Verrocarr que está haciendo un buen trabajo también si Sandra Sandra que ha tenido una buena connotación y creo que recientemente pues le estaban anunciando que va a estar nuevamente en telemicro y luego de haber durado una larga temporada en el programa de Wilson Sweat TV show como que se llama ese no me recuerdo bien es directo al show directo al show sí y ella pues ahora mismo nuevamente se integra a telemicro que por mucho tiempo fue su casa en de extremo extremo y ahora pues vuelve nuevamente y es una comunicadora que pues ha rompido mucho los vaticinios ya que muchos decían que como ella inició como modelo y que no tenía como la capacidad y el talento para poder perdurar y ella le demostró con su talento de que si se puede ok entre todas esas mujeres que hay en el área según su punto de vista ahora mismo cuál es la más querida por el pueblo la más querida por el pueblo si la que usted entiende que el pueblo le da más seguimiento que el pueblo más apoya que el pueblo está más para ella pero lo que pasa es que tú sabes que aquí en República Dominicana las cosas se hacen muy de los dominicanos le dan el apoyo muy de momento ahora tú te encuentras que mucha gente pues apoya a Amelia que es una comunicadora vamos a decir de esta etapa apoya mucho a Carol apoya mucho a Vitaly pero hay comunicadoras de que ellos le guardan un respeto una admiración como el caso de Honey hay comunicadoras de que tienen madera para hacer cualquier tipo de entrevista y lo han demostrado como el caso de Jessica que es una excelente comunicadora o sea ahí está más del gusto de las personas porque la más querida yo puedo decir cuál para mí yo creo que es la más querida pero el público puede dejarnos los comentarios aquí para ellos cuál es la más querida según su punto de vista para usted cuál usted cree que es la más querida de todas mira la más es que yo tengo como niveles la más completa para mí es Honey no 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 Honey es otra otra vaina Honey es un completo es completo en todas las áreas porque el don que tiene Honey no lo tiene Amelia no es lo que te digo entonces por eso te digo la gente aquí en República Dominicana el apoyo lo da muy de momento vamos a decir una publicación que haga Amelia de un video en su cuenta oficial puede irse viral más sin embargo un comentario que suba Honey a la misma hora en su cuenta de Instagram fácilmente no se va a viral porque las cosas que hace Honey son para otro tipo de público más pensante más educado no de momento y entonces ahí hay un balance que tú no puedes apreciar porque una cosa es el momento por lo que está comunicando por el seguimiento que le da el público ahora pero hay gente que arrastra a un gran público y que hemos mencionado a lo largo de este conversatorio que estamos haciendo que son comunicadoras de larga data que hacen maestría de ceremonia que hacen animación que tienen un arrastre bastante fuerte que donde dicen que van a estar en tal discoteca o en tal sitio o en tal evento la gente inmediatamente acude a darle cariño a tirarse fotos a estar con ella entonces eso es circunstancial por el momento que esté viviendo cada una de las comunicadoras claro entonces vamos a ver que sea la gente en la caja de los comentarios que decide invítelo usted al público para que sea lo que rompa antes yo quiero que usted rompa un vaticinio y diga aquí para usted cuál es la más querida bueno para mí para mí según lo que yo veo en las redes sociales en este tiempo como el público cuando da un comentario se avasalla en apoyo ya sea mal o negativo que todo lo que ella dice repeculta que todo el mundo le responde que tiene los ojos puestos encima y de la que más hablan Amelia Alcántara si pero es lo que te digo eso es por el engagement eso es por el flujo yo estoy hablando en este tiempo bajo mi percepción pero eso no es por lo preparado que estén como comunicadores no 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 porque a nivel de preparación sabemos que hay hay muchísimas a la Juni Estrella Gaby Sangle Caroline Aquino que son mujeres más preparadas que ella mil veces la cosa hay que decirla como son y que para tu vela en un mueble en una discoteca hay que darle par de pesos en dólares sabrosa sabroso real en dólares que ella la pone en el flyer y ella no tiene ni que ir a agarrar un micrófono y ya se sientan en ese mueble con dos o tres gente de la de ella que trajeron a veces un romo y por eso le pagan bueno vamos a ponerlo más fácil que el público diga cuál es su favorita de todos y ya lo mejor claro así usted ahora mismo usted se va y me comenta cuál para usted es la comunicadora más querida del pueblo dominicano cuáles dígalo usted bueno bendiciones y que papá Dios te bendiga en grande y